Yo quiero poner un momentico en los pies de Isaac Tiene familia, es agricultor de la tierra, es ganadero ¿Qué hago? Es ese punto coyuntural en tu vida en el que tienes que tomar una decisión Eres la cabeza de una familia, ¿a dónde la llevas? Y en ese momento se le aparece el Señor Y le dice en el versículo 2 de Génesis 26 Y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Y creo que Dios no dice nada por decirlo Tal vez Isaac estaba pensando que en Egipto estaba la solución Sabes que tal vez tú estás entrando al 2023 con problemas, con dificultades Y estás pensando que en Egipto está la solución Egipto es tipo del mundo Y el Señor le dice a Isaac no, no vayas allá No vayas allá Y en el versículo 3 le dice Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo En otras palabras Dios le dijo a Isaac Haz lo que yo te diga Y yo estaré Aunque no te parezca Aunque parezca de locos Aunque no tú haz lo que yo te diga Que yo voy a estar contigo Y cuando vas al versículo 12 dice Y sembró Isaac en aquella tierra ¿En cuál tierra? En aquella tierra en Gerard ¿Sabes qué significa Gerard? Tierra de paso Y todos nosotros estamos en esta tierra de paso A la final todos vivimos como forasteros en esto No debemos afianzarnos tanto aquí Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ¿Cuál año? El año de la sequía El año en que no llovía Ese año El año de la dificultad Ese año Cosechó asiento por uno Y le bendijo Jehová Y el varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso Amén Haz lo que te diga el Señor Amén Aviva esa promesa en tu corazón Porque Dios va a hacer una diferencia Amén